Este martes 4 de noviembre les pido que votemos por un cambio. Votemos completamente por el Partido Demócrata. Esta elección es muy importante, es histórica, no se queda en casa. Hay que cambiar el liderazgo en la Casa Blanca y en Texas, por alguien que los ayude en temas como inmigración, la educación, asistencia médica y la economía. Ya no podemos soportar más el Partido Republicano. Este martes votemos por el Partido Demócrata.